Este es uno de los de la noche que me imagino ¿Cómo dice? Dice Dice que nunca lo trapo Se me pregunta por qué yo soy tan gato Ella me dice que se no la ponga en el contacto La po' por la mapo Ella quiere su madre por si Que se hace un mensaje de loco Que se hace un mensaje de loco Que se hace un mensaje de loco Ella me dice que se hace un mensaje de loco Que se hace un mensaje de loco Que se hace un mensaje de loco